Con el objetivo de mejorar la productividad y el manejo sustentable de los cultivos, desde hace 25 años, FIRA promueve la implementación de prácticas de labranza de conservación con un modelo de producción sostenible que además de optimizar el uso del agua y conservar las propiedades del suelo, permite a los productores elevar la rentabilidad de sus unidades de producción. Este modelo sostenible y competitivo consta de los siguientes aspectos generales. Tecnificación de riego, que consiste en el manejo y uso racional del agua. Labranza de conservación, que busca mejorar el rendimiento del campo sin necesidad de quemar las tierras, aprovechando los nutrientes naturales del rastrojo. Manejo integrado de plagas, cuya finalidad es reducir la aplicación de pesticidas para contribuir con el cuidado del medio ambiente y la salud pública. Nutrición balanceada, a través del sistema de riego por goteo, donde se utiliza menos agua y menor tiempo de riego, reduciendo así los costos de producción. La nutrición balanceada incluye realizar monitoreos nutrimentales mediante la aplicación directa de fertilizantes al cultivo para optimizar su producción. Igualmente, se aplican biofertilizantes a base de microorganismos benéficos como bacterias y hongos, que viven asociados o en simbiosis con las plantas, y ayudan a su proceso natural de nutrición, regenerando además el suelo. Al estar haciendo el uso de la labranza de conservación a la hora del riego, también nos evitamos un gasto excesivo de agua y aprovechamos también que el fertilizante que estemos aplicando no se nos pierda. Al contrario, se esté fijando más rápidamente en el suelo. Pero una de las ventajas más grandes que llevamos es de que los costos de producción son más reducidos, porque inclusive nosotros ya estamos haciendo uso de fertilizantes en una menor escala y no es un riesgo ir a la labranza de conservación. No se requiere maquinaria sofisticada, al contrario, se requiere menos equipo todavía. Aquí en el Centro de Desarrollo Tecnológico FIRA Villadiego, afortunadamente el personal que está, y yo creo que nos brinda una confianza muy grande para poder tener esa convivencia. De un tiempo hacia acá hemos podido empezar a bajar la cantidad de fertilizantes nitrogenados que estábamos aplicando en el suelo, porque los esquilmos nos están aportando esos nutrientes. Donde aquellos insectos que en la otra forma de sembrar te están atacando al maíz, en esta agricultura de conservación no lo hacen, ¿por qué? Porque tienen otros pastos, tienen otras hierbas que se están comiendo en vez de atacar al maíz. En la agricultura de conservación puedes bajar la cantidad inclusive de fumigaciones. Con el paso del tiempo se forma un equilibrio en las parcelas, que de manera natural todos estos insectos o microorganismos que están viviendo en el suelo, se forma un equilibrio natural. Nosotros entramos en contacto con esta técnica aquí en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego, está muy cerquita de donde nosotros tenemos nuestro terreno y fue donde nosotros nos empezamos a empapar de esta forma de sembrar, de esta forma de llevar la agricultura de otra, un poquito diferente a como es la forma tradicional. Y constantemente hay cursos, entonces estamos en contacto y pues es donde asistimos a recibir capacitación. A través del Centro Administrativo Villadiego, hemos tenido capacitación para manejar el sistema de riego por goteo, para hacer el fertirriego, los cultivos que se están estableciendo. El beneficio que hemos obtenido ha sido en cuanto al uso del agua, menores tiempos de riego, mayor eficiencia y por supuesto el beneficio de poder hacer fertilización directa, rápido y en una forma más sustentable o mejor aprovechable para los cultivos. Yo diría que es una forma muy beneficiosa para los productores porque a través del sistema de riego por goteo se utiliza menos agua, se reducen los costos y por supuesto hacer una aplicación de fertirriego correcta, adecuada al cultivo para tener su mayor, su máxima producción por hectárea. Yo les haría la invitación que se debieran aprovechar los apoyos que se tienen a través de FIRA en este caso y con asesoría de Villadiego para tener este tipo de sistemas de riego. Nosotros ahorita estamos financiando aproximadamente 10 mil hectáreas en cada ciclo, entonces tenemos que acercarnos al CDT de Villadiego para que nos apoye con algunas herramientas que también ayudan a nuestros socios a producir de una mejor forma. Cuando el productor se le muestra que a través de una labranza de conservación puede tener una mayor ganancia, pues se interesa. Él lo que quiere ver al final de cuentas es ver un peso más en su bolsillo. Cuando nosotros evaluamos a ese productor al momento del otorgamiento de crédito, si valoramos pues obviamente que le dé una utilidad y si no, cuando se le otorga el crédito en la medición del riesgo, evaluamos en nuestra herramienta si tiene labranza de conservación y si tiene labranza de conservación es un punto a favor y es una minoración de riesgos porque vemos que va a invertir menos y va a producir más. A nuestros productores o al productor en general mi mensaje sería pues que se dejen ayudar. Primero que vengan, que conozcan, que lo que puedan, que les sea de utilidad lo repliquen en sus cultivos. El CDT ofrece una amplia variedad de alternativas. Con FIRA sí se puede. Con FIRA es posible. Con FIRA sí se puede. Con FIRA es posible. Si tú también quieres saber cómo puedes mejorar la productividad de tus cultivos, acércate a FIRA. En el CDT Villadiego te decimos cómo.